Manuel José no se está haciendo pasar por el hijo de José José, es hijo de José José, aunque a ti no te guste, ese es el problema. Ahora, con él continúa su legado, con él continúa la música romántica, porque por lo que veo, tú cantas refeo José Joel. En pocas palabras, José Joel está usando a Manuel José para estar en las cámaras, mi gente, ese sí lo veo yo. Brian, se llama Brian, por favor, ya les he dicho mil veces, no me lo confundan. Lo que está pasando con todo esto, con lo que usted acaba de ver del video, que no le gusta que alguien le pergunte acerca de Manuel José, que le diga, oye, ¿y qué te parece lo que está diciendo Brian Álvarez? A ellos sí le gusta, pero cuando le dicen que Manuel José se molesta, se encabrona, dice, te he dicho mil veces, no confundas, es Brian, le molesta, mi gente. Brian, se llama Brian, por favor, ya les he dicho mil veces, no me lo confundan. Entonces, mi gente, de alguna manera, no sé si José Joel se va a encabronar con Gustavo Adolfo, porque de alguna manera ya Gustavo está defendiendo a Manuel José en la forma de decirle Manuel José. Yo no sé si sea su hijo, pero ¿cómo se parece, mi gente? Porque él ya fue su concierto, ya lo saludó personalmente, entonces ya lo entrevistó, como usted lo ha visto, en toda su manera de pensar, ya cambió. Producción, producción, ponme la otra periodista, chayotera, vibra, consoñosa, ¿cómo se expresa de Manuel José? ¡Con el video! Manuel José o Brian Farnier, que ese es un hombre real. Ahí está, ¿se fijan cómo se burlan? ¡Como ese Brian! ¡No, mi gente, no, mi gente! Igual que estos artistas que de alguna manera están fregando a Manuel José en quien él le llama Brian y es la semilla que está sembrando José Carmelo. Él también se llama José Joel y su nombre artístico es Joel y se lo puso a José para llamarse José Joel. ¿Por qué Manuel José no puede llamarse Manuel José aunque se llame Brian Álvarez? Ya lo sabemos, pero todos ocupamos algo artístico, mi gente, algo de todo, algo artístico. Entonces, lo que yo le estoy diciendo, como dice él, a mí, él no me interesa, pero ya empezó a fastidiarme, ya empezó a fastidiarme el trabajo y hay que ponerle un alto. ¿Quién le va a poner un alto? ¿Tú le vas a poner un alto a José Carmelo? ¿Tú le vas a poner un alto a Manuel José? Demandándolo. Yo sé que ahorita todavía están cerrados los juzgados, pero están esperando que abran para que de alguna manera Manuel José se presente al juzgado y, bueno, se defienda de alguna manera. Pero él dice que tiene sus abogados. Pero, ¿cómo lo están fastidiando, mi gente? ¿Cómo lo están fastidiando si los empresarios buscan a Manuel José? No le están quitando el trabajo. Los empresarios, si saben que José es el hijo de él, pues que lo busquen a él, si es el hijo. Pero los empresarios ven que se lo venden. No mete gente porque ya saben que hacen sus conciertos ahí, chuntados de edad, en internet. Después, en el próximo video vamos a hablar de ese tema para que vean la diferencia. Pero, los empresarios buscan a Manuel José porque saben que él es un tipo fregón, raza. Es un tipo fregón, raza. Y aunque los empresarios saben o no saben si es hijo o no es hijo, lo que a ellos les interesa es que venda y que a la gente le guste. Y si a la gente le gusta Manuel José, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ahora, dice que la herencia musical de mi padre continúa con él. Aunque no te guste José Carmelo, continúo con Manuel José porque tú no le llegas ni a los talones a Manuel José. Así de sencillo, así son las cosas claras como son. Ahora, ¿en qué delito? Me pregunto yo. Es que es usurpación de identidad y se hace pasar por mí. Y, oh Dios mío, porque según él, según él, según él, él es el único hijo varón, raza. ¿Eh? Es, es, es un delito lo que le está haciendo. Yo soy el único hijo varón de José José. Así es que se está haciendo pasar por mí. Mira, tú serás muy su hijo. Manuel José no necesita, si tiene el apellido o no. Y él lo ha dicho mil veces que no los ocupa a ustedes, familia Noreña, no los ocupa para nada. Entonces, mi gente hermosa, la demanda sigue contra Manuel José por parte de José Francisco, o José Carmelo, o José Angulo, o José Augusto. Porque esto aquí no para, porque sigue, es que no soporta, mi gente. Mire, mire, por eso se enfada cuando alguien le pregunta, ¿y qué, y qué piensa acerca de Manuel José? No, es Brian. Le molesta, mi gente, le molesta. Es que es que se siente usado cuando alguien lo pisa. ¡Ay, no, no! No necesita Manuel José hacerse pasar por aquí. Y no necesita tampoco las controviedras que estás armando tú todo el tiempo, José Carmelo. No necesita. Hay que reconocer que Manuel José, aunque no te guste, es más fregón que tú. Y tiene más bonita voz. Y por él, corre la sangre de tu padre, aunque no lo reconozcas. Aunque no lo reconozcas, él es tu medio hermano. Y aunque él dice, no, yo no quiero saber nada de esa familia. No quiero saber nada. Él no necesita ni coherencia. Él no necesita nada, porque él no necesita todas esas demandas que andas haciendo contra él. Y contra Sarita. La que está en Miami. Entonces, mi gente hermosa. Dígame. Dígame. Dígame usted que me está mirando. ¿Acaso Manuel José ocupa a José Carmelo? ¿A qué no? ¿Acaso Manuel José se hace pasar por José Joel? No. Claro que no. Él tiene su propio estilo. Manuel José es único. Es un intérprete. Y él tiene el derecho de cantar todas las canciones de José José porque así es, raza. Y porque la gente lo sigue, porque la gente lo quiere aquí en todo el mundo donde se habla español. Entonces, mi gente, lo que está haciendo José Carmelo simplemente es dar. O se siente que, ay, no puede, raza. Y como no puede, no puede despegar, está usando el nombre de Manuel José para que él lo siga a las cámaras. Porque siempre que tiene una entrevista, le van a preguntar acerca de Manuel José, no de su carrera, ¿verdad? Por la mayoría de veces. ¿Y qué dice lo que dice Manuel José? Entonces, él roba cámaras de esa manera y es, pues, se mantiene vigente hablando de Manuel José. En pocas palabras, José Joel está usando a Manuel José para estar en las cámaras, mi gente. Ese sí lo veo yo. Así es que, todo lo que diga José Carmelo, todo lo que diga su familia a Manuel José, no lo van a manter a la cárcel porque, según ellos, está usurpando una identidad que no le pertenece. Y con otras palabras me despido. Manuel José no está, no está haciendo nada indebido. Lo que está haciendo es cantando y llevar la música de su padre en paz descanse, que acaba de cumplir años este 17 de febrero de 2021. Así es que, mi gente hermosa, pásenla bien, gócenla bien, porque las demandas aquí no terminan. Y José Carmelo va a hacer todo lo posible para detener a Manuel José, que no lo va a poder lograr. ¡Vámonos! Lo demás ya está dicho. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!